En Florida, una nave espacial SpaceX Crew Dragon, que transportaba a cuatro astronautas de tres países, despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el viernes por la mañana. Este lanzamiento marcó el tercer vuelo con tripulación de la campaña de Elon Musk y el primero en hacer uso de un cohete propulsor y una nave espacial previamente volados. Los astronautas de la nave Shane Kimbrough y Megan McArthur estarán acompañados por el astronauta francés Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea y Akihiko Oshide de Japón. Deben pasar seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que su cápsula Crew Dragon atraque el sábado por la mañana temprano.